Bienvenidos amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video de cómo se están abriendo las nuevas recompensas de Division Rival y FUTCHAMPIONS, y hoy tengo un par de sobres guardaditos para verlos, a ver si nos sorprendemos, los abrimos hoy debido a que están los hardlines, y a ver si tenemos suerte y nos toca alguno. Hoy nos acompaña Franco, hola Franco, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿A vos te tocó algo interesante? No, de headliner nada, pero de medias más de 85, y los rojitos como siempre, nada. Bien, esto es cuestión de suerte nada más. Bueno, vamos a empezar, acá están los sobres que tenía preparados, los de Division Rival, así que vamos a empezar con los más chotos como se dice, para el pack de oro. Seguramente no toqué nada, pero bueno. Son 5000 monedas el pack. El dinero, pero a la vez, es porque el pack no está, regalo. ¿Vos jugué? Vamos a ver. Vamos por sobres, le voy a ver. ¿Es el pack? Ramos, Sergio Ramos. No. No, no puedo creer. 20 Ramos, no más. ¿Un pack de oro? No, 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 esto es insólito. Vale, a ver cuánto vale. No, no se puede creer. Igual es intransferible, pero igual. No. Esto es intransferible, pero en un pack, ¿le salga ramo de oro? No, insólito. Bueno, arrancamos con todas las pilas. 52.000 monedas. Bien, igual. No, no, bien. ¿Sobres de oro que vale 5000 monedas? Vamos con un poquito mejor ahora. Pack de oro especial premium. Arrancamos, bueno. Arrancamos. ¡Sólitamente bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se choca con la relea del sobre. Pack de oro. Quiero un hardline. Quiero eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, igual después de esa rama ya está. No puedo pedir más nada. La verdad, ¿no? Los que hacen a Firmino, el Brasileiro, necesitan jugadores. Así que... Pide mucho. Bueno, esa rama va... Va a Combiño, así. Es una Combiño. A ver... Vamos, Pack. Vamos. Nada. Arrancamos muy bien, pero... Vamos atrás por ahora. Puedo preparar a los jugadores que no usarían. Pero por nada, lento. Vamos a guardarnos. Vamos. Vamos. A ver... Otro poris más. Pack de oro. Yo un poco. Lo arranqué muy bien y me estoy empezando a pinchar, eh. Como siempre. El Pack de oro igual. Pack de oro. No, no, no. No sé si. Más, más. Más, más. A otro pack de oro. Y ahora se asuman los buenos. Ah, que se asuman los buenitos. Vienen apareciendo ahí la cabecita. No, no. No lo conocen ni la madre de este jugador. Es igual de este sombre. Es a los picantitos, eh. Vamos a ver. No creamos. No creamos. No, nada. Ni nada. No, no, ni nada. Una, la 맥ta. Esto de 2 especiales a ver a ver No, nada dado para el chile más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!